Es el tema de la gestión y la protección de las aguas subterráneas. Vamos a tratar de dejar en la comunidad algunos conceptos, algunas ideas sobre la forma de utilizar y proteger este valioso recurso que en muchas situaciones como la que nos ocupa es el único modo de abastecimiento para todas las actividades de las personas. ¿Fundamentalmente en aquellos lugares donde no tienen caudales de ríos cercanos? Exactamente, exactamente. En muchísimos lugares de nuestro país y de la provincia de Santa Fe el agua subterránea es la única fuente de aprovisionamiento para todas las actividades. Entonces venimos a transmitir un poco nuestra experiencia sobre los modelos de gestión de aguas subterráneas que estamos manejando en la provincia y también sobre las actividades que se desarrollan a nivel internacional de modo de conocer más y comprender nuestros recursos de agua dulce para protegerlos con vista a un futuro en el cual la demanda de agua dulce es cada vez más acuciante. ¿Esta preservación del recurso es una responsabilidad de todos? ¿Es una responsabilidad fundamentalmente de quienes tienen decisiones políticas? ¿Ese le hace los estados, por ejemplo, provinciales, nacionales, municipales o comunales? Es una responsabilidad de todos. Creo que más que nunca ahora debe primar el tema del diálogo multilateral. Es decir, la sociedad toda tomando conciencia de la importancia y de lo valioso de un recurso que ya lo consideramos como no renovable y los estamentos que nos dedicamos a la academia, al estudio, a las ciencias aplicadas, brindando todo nuestro conocimiento para que los gestores, los tomadores de decisión, los gobiernos tengan un soporte científico muy, muy sólido sobre el cual decidir respecto de la gestión de los recursos. Y los recursos, tanto superficiales y subterráneos, deben ser gestionados con modelos, con herramientas acorde a cada situación particular. Por lo que nosotros bregamos siempre es por generar herramientas de trabajo propias para nuestra zona que sean muy aplicables y que sean posibles de concretar en el aquí, en el ahora, con todo lo que nosotros tenemos, que es mucho. Las últimas dos, ¿cómo es que no cuidamos hoy este recurso natural por excelencia? No lo cuidamos porque hemos partido de un concepto quizá un poco demasiado optimista. Es decir, que el recurso de agua dulce es infinito. No lo cuidamos porque estamos en un área del país en el cual, si bien tenemos algunas carencias, no tenemos una falta absoluta, si bien puede haber algunos problemas de calidad, no se nos generan tantos problemas de cantidad. Y no lo cuidamos, creo yo, como muchas otras cosas que no cuidamos, es porque no hemos aprendido a establecer un vínculo sólido entre nosotros, los seres humanos y la naturaleza. Debemos cuidar el agua y debemos cuidar el suelo y debemos cuidar todos nuestros recursos naturales porque de eso va a depender nuestra vida en el futuro, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, tener un ambiente que sea amigable. Es decir, nosotros debemos ser amigables con el ambiente. Para eso hay que conocer la naturaleza y hubo algún momento en el cual se consideró hasta de modo despectivo la necesidad de conocer la naturaleza y sus ritmos. Por eso fue que cometimos el gran error de considerar el agua dulce como un recurso infinito. Puede ser un recurso renovable desde el punto de vista del ciclo hidrológico, pero no en términos de vida humana. Viene de dar charlas por todos lados del país y del mundo. Sí, en este momento acabo de llegar de Croacia, de Dubrovnik, donde participé en el 20 aniversario del Fondo Global de Medio Ambiente como miembro del proyecto Agua y Ciencia y como coordinadora del grupo de trabajo de aguas subterráneas que analizamos los resultados de los proyectos que el Fondo Global del Medio Ambiente estuvo subsidiando en estos últimos 10 años y elaboramos una serie de documentos de modo de optimizar la presencia del conocimiento científico en los proyectos a nivel mundial respecto de los recursos hídricos. ¿Exageran algunos medios cuando dicen que la próxima batalla por el agua va a ser la gran batalla que se viene? No sé si la gran batalla. Es probable que haya quizá conflictos a nivel regional, a nivel local y a eso es a lo que nos debemos adelantar nosotros. ¿Cómo nos vamos a adelantar? Nos vamos a adelantar conociendo muy bien cómo es el comportamiento de los sistemas naturales y gestionando, es decir, administrando muy bien esos recursos con modelos de gestión que sean muy realistas, muy flexibles, con todos los actores involucrados en conocimiento del tema de modo tal de ir optimizando las decisiones. Pero la responsabilidad es de todos.